El Tiene mucho de atrás. Yo creo que es pintada, nada más que la glisterina está cara porque se descan en glisterina a lo mejor queda un poco. Pero ya está cara, tenía un casco. Y yo, te quiero a ver este lo hayes. ¿Pasó hace ratito? ¿Iba lleno? ¿Eh? ¿Iba lleno o qué? No, venía como a medias del jardín, como en la silla. Pero sí había parados. No, no, no vi. Estaba ya en las sillas aquellas del jardín. ¿Y cómo ves? Sí, se me olvidó el carro. Tengo que regresar. ¿Papel es eso? No. ¿No es colorado, colorado? ¿Sí? Sí. ¿Cómo está en la cara? Cuando me agaché, pues, ahorita... Sí, por eso. No sé, pero... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.